Y decíamos, y hablábamos al principio del programa, Karina hacía hincapié también en eso, el avance de las extremas derechas en las elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio pasado. De ahí me gustaría anclar para poder avanzar en el resto de los temas. Enorme placer tenerla aquí nuevamente en Claxo TV. Marga Ferré, presidenta de Transform Europe. Marga, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias Gustavo, un placer estar con vosotros otra vez, claro. Aparte, Marga también, dime si me equivoco, pero también has tenido un paso periodístico muy importante, así que Marga tiene ahí los tiempos, tiene el timing, tiene todo y eso es buenísimo también, así que también se agradece. Marga, en principio, si vemos las elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué es lo que ha cambiado que genera un replanteo geopolítico en ese espacio? Entendiendo la dimensión que eso puede tener sobre legislaciones a nivel de Europa, sobre cambio estratégico, digo, ¿qué es lo que se ha movido para que exista ese cambio? Pues déjame antes de empezar a contestar tu pregunta, que es clave, devolverle el saludo a Karina Batian y a todos los compañeros de Claxo. Es un absoluto placer colaborar con una red que hace cosas tan imprescindibles en el mundo como Claxo. Si Claxo no existiera, había que inventarlo. El momento clave, según lo vemos en Europa y que es diferente de América Latina, en el que se rediseña, remodela el concepto en el que se había creado la Unión Europea, desde mi punto de vista, es una consecuencia de la guerra de Ucrania y tiene que ver con, cuando estalla la guerra en Ucrania, el continente europeo está en guerra. Es una de las grandes diferencias que hay que tener en cuenta para analizar la excepcionalidad de estas elecciones europeas, en las que un discurso militarista, el aumento del gasto militar, el aumento de la retórica, la violencia, del odio al otro, en este caso Rusia, sanciones contra Rusia, todo un despliegue político y mediático en torno a la defensa de la guerra en Ucrania, hace que en determinado momento Úrsula Mandarlayen, que es la presidenta de la Comisión Europea, aparezca en los medios al lado del secretario general de la OTAN anunciando aquello de One Union, One Alliance, una unión, una alianza. Es decir, se coloca la seguridad de toda la Unión Europea de 27 países bajo el paraguas o la ejida de la OTAN, que como todo el mundo sabe, está dirigida desde los Estados Unidos. Ese cambio ha sido muy significativo, Gustavo. Es decir, rediseña o remodela parte de la concepción que los que en Europa llamamos los padres fundadores de la Unión Europea, algunos de ellos franceses, por cierto, tenían de lo que debía ser una unión política y económica. Yo creo que la guerra es el elemento disruptor tras la pandemia que rompe algunos de los consensos establecidos y sobre la base de la existencia de la extrema derecha favorece su crecimiento en dos medidas. Una cosa buena que ha pasado es que tanto en las elecciones europeas como en las elecciones francesas, Gustavo, todas las encuestas daban por gran vencedor a la extrema derecha y en ambos casos se equivocaron. Pasó igual en España. El año pasado cuando hubo elecciones todas las encuestas daban garantizado un gobierno de derecha y extrema derecha y fallaron estrepidosamente. Quiero decir que hay cierta intencionalidad por parte, como decirlo, de una fracción del capitalismo de potenciar hasta el punto de hacer creer que son más grandes de lo que son. Son grandes y han tenido influencia y responden, entiendo yo, a esta situación de excepcionalidad que ocurre en Europa. Este fenómeno de militarización es muy horrible, pero es verdad que además vemos agudizado frente a la, ¿cómo decirlo?, sordera y ceguera frente al genocidio en Gaza por parte de los gobiernos europeos. Se produce una polarización, yo creo, social muy grande en la cual el discurso militarista del odio al otro, del odio al diferente, el odio a la xenofobia favorece el aumento de una extrema derecha cada vez más radicalizada en lo racial. Es una cosa absolutamente terrible, Gustavo, de ver, es absolutamente... Marga, mientras te escucho, pensaba en relación a lo que hablábamos con Karina, lo que tú planteas, digo, porque hay varios ejes que no necesariamente las extremas derechas parecen sostener de manera igualitaria a lo largo del mundo. Hay índices temáticos que no necesariamente son claros en todas las extremas derechas, pero el tema migrante en Europa parece ser muy fuerte y el tema antiderechos de las luchas de las mujeres, de los feminismos, parece ser también un eje clave de una lucha más dominada y más orgánica de muchos sectores de ultraderecha. ¿Esto es así? ¿Hay algún otro tema más que se incorpora en esa agenda? El nacionalismo, que es una forma también de, en el caso europeo, apelar a la melancolía del imperio perdido, y lo digo de verdad. Yo sé que esto es racismo, lo que pasa es que ellos lo manifiestan de forma de la vuelta a vuelta, o aquello de el Make America Great Again, de Donald Trump, la idea de un pasado en el que nacieron en una potencia, ya no lo es, y por lo tanto apelan a ese recuerdo perdido. Pero tienes toda la razón. El ideario de extrema derecha en toda Europa es profundamente xenófobo, es decir, hace de los emigrantes el motivo central de su existencia, es decir, existen para frenar toda una serie de narrativas contra la inmigración, de la que ahora hablaremos porque no todo el mundo piensa igual. Profundamente antifeminista, antimujer, esto es absolutamente igualitario en todas partes, y una narrativa nacionalista que es nacionalista un poco de corta pega, nacionalista en el sentido teórico de la concepción nacionalismo del siglo XIX, la idea de la construcción del pueblo y de una nación, no, no, esto tiene que ver más con lo que ellos llaman una agenda antiglobalización, que tampoco es real, no es económica, se refiere a la globalización de los derechos o la idea de los derechos universales. Ellos atacan la idea de la multiculturalidad porque dicen que nosotros defendemos derechos diversos para la diversidad de personas y ellos defienden la idea de que solamente su concepto de lo que es la civilización es lo válido. Y yo lo estoy expresando de forma educada, Gustavo, es que no quiero rebajarme al nivel en el que algunos de esos personajes expresan estas ideas. Pero han pasado dos cosas positivas. Una, te digo, la extrema derecha ha subido en el Parlamento Europeo, pero también hay que decir a los oyentes de América Latina que el Parlamento Europeo no es proporcional, es decir, no es como en el Parlamento Nacional. En los países con más habitantes tienen mucha más representación. Y como la extrema derecha en Francia, en Alemania y en Italia, que son los tres países más grandes de la Unión Europea junto con España, es donde la extrema derecha tiene más diputados, consigue mucho más número de diputados. Quiero decir que tienen más número de diputados que el por porción de votantes si atendemos a la totalidad de los 27 países de la Unión Europea. La extrema derecha decrece en los países nórdicos de Europa y eso es una buena noticia, decrece en España, eso también es una buena noticia, pero aumenta en Alemania, con la alternativa por Alemania, lo cual es muy peligroso. Hay elecciones en Alemania el año que viene y el triunfo que tuvo espectacular Marine Le Pen. Que también hay que recordar que Marine Le Pen no es nueva en esto. O sea, Marine Le Pen lleva presentándose a las presidenciales francesas y las elecciones europeas más de una década y había conseguido un 20% de votos, lo que pasa es que el resultado ha sido realmente espectacular. Tanto es así, aunque luego posteriormente Sofiane va a entrar mejor en el caso francés, que fuerza la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional por parte del presidente Emmanuel Macron. Pero también señalar esto, es decir, si en España hay un gobierno progresista ante la izquierda más radical y el Partido Socialista, en Francia puede haber un gobierno en el que hay desde socialistas a comunistas, a Francia Insumisa y los ecologistas, y en el Reino Unido gobiernan los laboristas, es verdad que un laborismo más que Tony Blair, pero en cualquier caso es un laborismo. También hay ciertas reacciones, lo que quiero decir, frente a esta ola de la extrema derecha que yo creo que tiene más que ver con el caso francés. Y si me dejas decir una nota sobre el caso francés, me gustaría como siempre hacer una comparación histórica. Lo que más me gustó del nuevo Frente Popular fue su nombre, que tenga la idea de nuevo Frente Popular, que hace referencia al Frente Popular que hubo en Francia para detener el fascismo en los años 30 y al Frente Popular que hubo en España, que también aglutinó a todas las izquierdas para frenar el fascismo y lo consiguieron. En el caso de España, que es mi país, yo hablo desde Madrid, consiguió el advenimiento de la Segunda República en España, dando lugar al momento más brillante de la historia de mi país. Y yo creo que esta apelación, un espejo histórico para frenar el fascismo, es una apelación correcta. Y creo que los franceses lo han entendido así. Sofía nos va a contar mejor cómo es el sistema electoral francés, que al final hay más un voto contra Marine Le Pen que un voto a favor de otras opciones. Es decir, la idea es frenar a la extrema derecha, que es el motivo de la existencia del nuevo Frente Popular, que me ha parecido una grandísima idea, que ha generado mucha ilusión no solo los franceses, sino precisamente en esta Europa desgastada por años de guerra, de militarización, de avance de la extrema derecha, un alivio y un respiro volver a ver la raza de la República en París, llena de gente joven luchando contra el fascismo. Marga, en el camino de esto, tú hablaste del conflicto bélico, hablamos de la agenda antiderecho de las mujeres. Cuento también de toda la, da la sensación que en muchos de estos lugares hay mucha gente enojada, digo, y hay mucha gente enojada con sectores políticos. ¿Cuánto de esto tiene que ver lo sucedido durante la pandemia en la generación de un grupo de gente muy embroncada, muy enojada? O la construcción fue otra, fue en el marco de otras situaciones, hay otras utilizaciones para llegar a la situación de crisis. Vemos en Argentina mucha gente genuinamente enojada con los sectores políticos, donde sectores políticos supuestamente más novedosos, después uno puede rascar un poco más en el fondo y por ahí hay toda una historia y una lógica en donde novedosos parecen tener poco, pero en todo caso se presentan en la lógica de novedad, que aprovechan esos enojos como para viabilizarlos en voto. Digo, ¿qué es lo que, cómo lo interpretas tú? Yo no creo que sea el caso francés, no. Creo que el caso de la Argentina con Millet se parece más al caso de Donald Trump en Estados Unidos, de un anartazo de situación económica, de un establishment que no convence y cierta parte de un voto, como tú dices, de gente enfadada. Pero no, el sentimiento que mueve el voto de la extrema derecha no es el enfado ni la ira, es el resentimiento y una profunda victimización. Es decir, la narrativa de extrema derecha en Europa y en parte de América Latina también, por supuesto, es el resentimiento frente a una amenaza que no existe, que es el caso de los inmigrantes vienen a quitarnos trabajos, el Estado le da más dinero a los inmigrantes, vienen a que las mujeres lleven todas van a ser el burka, van a reemplazar, o sea, hay una teoría del gran reemplazo que es que es increíble, pero es que la llegan a expresar, que va a haber tantos inmigrantes que van a hacer de los blancos una minoría étnica en Europa, unas barbaridades. Y en cierta medida es un resentimiento de cierto desplazamiento de la Europa ya no es el centro del mundo. Los países centrales más imperialistas del siglo XIX, Francia, Inglaterra, Alemania en menor medida, pero en el siglo XX desde luego, han perdido su estatus de potencias tan grandes como le eran antes, lo siguen siendo, pero Alemania va a entrar en recesión, es decir, si tú miras el mapa económico de Europa le va mejor a los países del sur que a los países del norte, es como si se hubiera dado ya la vuelta. Y en cualquier caso, el caso del Reino Unido fue la gran excusa del Brexit, o sea, el Reino Unido puede solo, Britannia rules, tiene la Commonwealth, o sea, no tiene nada que ver con los demás. Tiene que ver la apelación a ese puesto en el mundo que han perdido, pero también tiene que ver con una polarización salarial, es decir, con salarios más bajos. En Europa ha habido, a partir de la pandemia, respondiendo a tu pregunta, la pandemia en Europa se mezcla dos años después con una guerra en Ucrania que hace que el precio de la energía se dispare, con lo cual la inflación es muy alta en Europa para el territorio europeo y es algo que hace que hay una pérdida de poder adquisitivo generalizada en todas partes. Pero este no es el motivo central de la extrema derecha. El motivo central de la extrema derecha es un resentimiento por no ser ya los reyes del mundo. Y por eso disputan tanto las mujeres, lo que no les soportan en el movimiento feminista es que les desplace una posición que antes tenían de poder y que ya no tienen. Claro. Marga, en el marco de esto, tú has analizado muy profundamente ahora en lo que nos decías, lo de las extremas derechas. ¿Qué sucede con la centro derecha? Pues vemos en alguna parte del mundo, como en parte sucede en Argentina, que parece ser que el posicionamiento es, si me alío, pierdo identidad y espacio, concretamente, y si no me alío, quedo en un lugar que no es muy conquistador en lógica de mundo polarizado, digamos. Quedo en un lugar que no es muy atractivo o podría no ser tan atractivo. ¿Qué es lo que sucede con la centro derecha en el marco de estos nuevos juegos geopolíticos? Que no entienden lo que pasa. Es mi análisis y quiero poder demostrarlo. Están saliendo ahora un estudio que en cuanto lo complete, su análisis, y los que estamos desarrollando lo pasan a Claxo, que vienen a demostrar que este giro a comprar, por decirlo de una manera, perdón, adquirir algunos de los elementos de la extrema derecha por parte de la derecha conservadora, tradicional o centrista, tiene como conclusión el voto a la extrema derecha. Es decir, hay estudios que empiezan a demostrarlo. Es decir, si empiezan a asumir un discurso más racista, anti-inmigración, un discurso más anti-género, un discurso más melancolíal o sin varios perdidos, el voto va a la extrema derecha. Y lo podemos demostrar. Como es lógico, la gente prefiere al final votar al original antes que una copia que no se termina de creer, por lo menos lo que es el votante de extrema derecha, de esa persona resentida, de esa persona victimizada a la que hay que tender. No estoy criminalizando a nadie, estoy solo movilizando los sentimientos de odio que esta extrema derecha pregoniza. Pero no solo eso, Gustavo, hemos analizado también que en algunas izquierdas europeas, y esta es una lección a aprender, en el caso de Alemania, la izquierda se dividió en dos, un bloque siguiendo a una líder que se llama Sara Bacchenech, que creó un nuevo partido con la intención de disputar voto a la extrema derecha de alternativa por Alemania en el este de Alemania, fundamentalmente con un discurso más duro contra la inmigración. Bien, ha habido esas elecciones europeas y cuando analizamos los resultados, lo que hemos visto es que no es verdad que a Sara Bacchenech la han votado sobre todo votantes de izquierda, votantes socialdemócratas, votantes verdes, votantes liberales y un poquito algún votante de extrema derecha. Es decir, no existe ese trasvase de voto entre izquierda y derecha, aunque les compres el discurso. Y a la derecha lo que queremos demostrarle con datos y con estudios, que sugiero a Claxo, que también podamos hacer en el ámbito de América Latina, es demostrar que si el centro compra el discurso sobre la extrema derecha, la extrema derecha es quien obtiene todos los réditos electorales de ese giro hacia la irracionalidad racista y homófoba y profundamente machista que representa la extrema derecha en el mundo. O sea, daría la sensación entonces que copiar discurso es un discurso lavado, para eso no voy a votar a la copia, voto al original, digamos, sería. Claro, también es verdad que hay otros estudios que demuestran algo que me encanta y es que se está achacando mucho el uso de las redes sociales y la violencia verbal en el uso de las redes sociales para analizar cómo influye en el voto de la extrema derecha. Lo que ya estamos viendo analizando el fenómeno es que influye pero poco. Lo que hace es agrandar el fenómeno. Son cámaras de eco donde las personas que se meten ahí creen que su opinión es mucho más mayoritaria de lo que realmente es. Y esto en círculos políticos significa, y por eso digo que creo que se equivocan, que cuando uno vive dentro de las fronteras del Palacio del Poder y no pisa calle y ve sobre todo redes sociales o analiza su influencia, yo creo que tiene una sensación de que tienen que competir en ese espacio, es decir, con esa violencia verbal, utilizando esos mismos trucos. Y claro, es tan zafio en el sentido de que claro, mandar un vídeo insultando mujeres o insultando, bueno, diciendo que los migrantes esto es política del Reino Unido, había que deportarlos en masa o crear una cárcel gigante. Esta fue una propuesta de una extrema derecha española, crear una cárcel gigante para meter a todos los políticos, a los inmigrantes, o disparar a las pateras. Las pateras son los barcos que los migrantes pobres cogen, digo migrantes pobres, como adjetivo, cogen para poder llegar a Canarias o para poder llegar a la península española. La propuesta es mandar la armada para que les disparen, es decir, barrabasadas de este tipo. Es muy difícil competir, Gustavo, claro, ¿cómo compites tú con eso? Es decir, o dices la barrabasada más gorda o entras en un camino en el que, insisto, lo que demuestra es que agranda esa cámara de coergo el voto del conservador va a la extrema derecha. Y me parece un mal camino. Yo creo que una de las lecciones de Francia, y esto también te regalo para que le hagamos la pregunta a Sofiane, es que Francia es una excepción europea en otra cosa, además, y es que el cordón sanitario funciona en Francia, pero en ningún país más. Es decir, ya la derecha llega a acuerdos con la extrema derecha con una naturalidad pasmosa en muchísimos países. Bueno, en España, sin duda, gobierna el Partido Popular y Vox en muchas comunidades autónomas, pero en Alemania ya están abiertos a hablar con AFD, con Alternativa por Alemania, ha habido gobiernos de coalición en Finlandia, en Suecia, en fin. Francia, y eso es absurdo ante real, Macron a la cabeza, tiene un cordón sanitario. O sea, se votaba contra Marine Le Pen y no se van a llegar pactos con ella. Y a mí esta idea de entender que, además de los tres elementos de lo que hablábamos de la extrema derecha, que son el racismo, el machismo profundo de la guerra contra las mujeres y ese nacionalismo exacerbado, hay otro elemento y además es que la democracia les sobra. Claro, ellos defienden sistemas autoritarios, en los que en el caso de la Argentina lo vemos, el mantenimiento del Estado o el dar más poder al presidente cuando ellos llegan al poder, como es el caso de Víctor Orbán en Hungría, o las propuestas que está haciendo Giorgia Meloni en Italia para garantizarse más poder a ella como primera ministra de la República italiana, son parte del objetivo. Entonces hay un ataque también a la democracia que yo creo que los franceses han sabido ver mejor que otros pueblos, quizás porque ellos inventaron eso de la Carta de los Derechos del Hombre y cómo hacer una revolución contra la tiranía. Igual tiene que ver. Me gustaría pensar que sí. Marga, por último, y entendiendo que habría tanto para seguir charlando contigo, pero sabiendo que te vamos a seguir molestando en diferentes oportunidades, ¿qué hay de cambio cultural en todo esto y cuál es la profundidad si es que hay lógica de cambio cultural? Porque vemos que, en principio, algunos sectores de extrema derecha que daba la sensación que en muchos casos parecían competir en la lógica de obtención de poder, en el último tiempo parecen haber comprendido que la lógica de transformación cultural profundiza también la posibilidad del cambio y del sostén a lo largo del tiempo de las ideas de extrema derecha. Digo, ¿hay algo de esto? ¿Hay una concepción? ¿Es una cosa discursiva de redes sociales? ¿Concretamente, la gente se puede volver más egoísta, más individualista en el marco de estos cambios políticos? Yo creo que se les va a parar y se les va a parar también culturalmente. Yo creo que alguna vez, Gustavo, tú y yo hemos hablado también de la importancia de estos factores para la extrema derecha. Mira, Santiago Abascal... Bueno, una premisa, perdón. No es bueno caricaturizar a la extrema derecha. Hay mucho pensamiento político detrás. Hay pensamiento muy fino, muy elaborado y a pesar de que cuando lo destilan, la frase con la que lo sueltan suele ser muy agresiva, eso no significa que no haya un gran pensamiento detrás. Santiago Abascal, el día que le pillaron despistado... Santiago Abascal es el presidente de Vox, la extrema derecha española, dijo algo que me parece que los define. Dijo, nosotros no aspiramos a tener el poder, sino que mis ideas sean hegemónicas en la sociedad. Yo no tengo duda de eso. Santiago Abascal ha leído Antonio Gramsci, no tengo ninguna duda. Y que ha entendido perfectamente lo que es la hegemonía cultural. Y por eso, además, lo destapa donde elementos que parecen culturales, yo sé que no lo son, que son estructurales, pero la forma en la que se disputan lo son, como es la idea de que un profundo antifeminismo, ellos no disputan ya que la mujer tenga que volver a la casa. Eso no lo dicen. Es un nuevo sexismo. Ellos dicen que la mujer ya lo ha conseguido todos los derechos, ¿qué más queréis? Niegan la violencia de género o, en el caso de los migrantes, la idea de mantener unida una comunidad, en este caso nacional y racial, en torno a la amenaza, que es algo que siempre han hecho todos los gobiernos del mundo. Y eso es tan violento que lleva a la dinámica de la guerra. ¿Cuál es mi problema con este cambio cultural que está generando la militarización y estos discursos tan violentos? Que al final acabas cambiando seguridad por derechos de manera normal, Gustavo. Y ese es el problema. Es decir, ya el cambio climático no es una prioridad de política europea y lo era. La década pasada era una prioridad de la Unión Europea. Ya no lo es. Ahora hay que comprar más armas. No sé, ellos disrumpen con su agresividad la posibilidad de cualquier agenda alternativa, que es la gran tarea que tenemos pendiente. No dejar tanto de hablar de su agenda, señalarlos, por supuesto, argumentarlos, hacer estos programas, Gustavo, por supuesto, pero a la vez plantear las alternativas que son perfectamente posibles y que la mayor mayoría de la sociedad demanda. Pero en cualquier caso es una disputa cultural de primera orden y a mí me parece civilizatoria. Yo creo que Karina tenía razón. Son dos modelos que además uno de ellos es profundamente autoritario, es antidemocrático. Es profundamente autoritario, tiránico diría yo, en el sentido de Burke del término, cuando Burke criticaba la revolución francesa. En ese sentido lo es. Ya neoliberalismo, es un paso más allá. Un neoliberalismo muy autoritario y muy violento. Y por otro lado hay un sector liberal, que es el que tú has mencionado, la derecha de centro y derecha, que no sabe cómo reaccionar y yo creo que van a perder la batalla. Y luego, por otra parte, como el ejemplo que cabeza los franceses, una ciudadanía consciente que dice que hay que frenarles para empezar y después construir algo nuevo de una manera un poco más unitaria de lo que hasta ahora se había hecho, por lo menos en el continente europeo. Marga, un placer enorme. ¿Dónde podemos acceder a parte de estos materiales de Transform Europe? Porque realmente son valiosos. Has hablado de informes, de presentación, de contenidos. Sé que del otro lado hay gente que le interesa darle todavía una vuelta más y poder profundizar. Pues yo te mandaré enlaces. Te prometo mandarlos para que podáis mandarlos a todos los estudios que estamos realizando. Y muy novedosos, porque rompen algunos esquemas preconcebidos sobre la extrema derecha y nos pueden ayudar a luchar contra ellas y defender un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué placer. Un placer enorme. Gracias, Marga. De verdad, un enorme placer. Y nos volvemos a comunicar muy pronto. Te estaremos molestando de vuelta. No te vas a librar fácil de nuestras entrevistas. Encantada. Un abrazo grande. Marga Ferré estuvo aquí con nosotros en el Infoclaxo. Ella es presidenta de Transform Europe y realmente con una cabeza de lucidez realmente súper potente para poder interpretar todo esto. con muchísimos datos, mucho manejo de lo que va sucediendo en el marco de las sutilezas, pero esa profundidad que permite comprender más cabalmente qué es lo que está pasando y qué momento transformador estamos viviendo. Separamos y dejamos directamente a Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!